Acá nomás Uy No quería No quería darle a la mujer que salió Ay quiero darle Quiero darle a la mujer A esa mujer quiero darle eso No manches Ya vámonos pues vámonos ¿Qué pasó? Me bajé Ahora Yo no fui Tenemos que ir a una zona donde Podemos Podemos aguantar Óyeme no Oiga no eso no Oh ¿Qué pasó? ¿Fue Daniel el que empezó? Yo no hablaba de eso Hola Oh desgraciado Desgraciado No Iván Lo bueno es que aquí respawneas Uy casi me atropella Maldición porque tengo Soy un imán de carros Ah la policía ¿Quién disparó? No me está el candidato Iván Lo siento No lo pude evitar Iván El impulso de idiotez Mira a ver ¿Cómo curan este tipo? ¿Lo van a revivir? A ver ¿Cómo le hacen carnales? Está bien muerto ¿Se lo van a llevar? ¿O lo van a...? ¿Cómo lo reviven? ¿Ya está bien baleado o está muerto? Nada más están anotando que murió ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Lo van a revivir? No creo que lo revivan así ¡Hijos de su mamá wey! ¿Lo van a dejar ahí? ¿Para qué traba? ¿Y lo dejan en la calle? Ni siquiera se lo van a llevar ¿Van a la barbaridad wey? ¿Y lo dejan en la calle? Ajá Estados Unidos Oh, nos están buscando Hay que escondernos Sí, sí, escóndense primero Parecemos los tres chiflados wey Voy a esconder en la piscina ¿En serio? ¿La piscina está sirviendo para esconderse? Solo era una broma Ah, sí Cierto, una vez me había escondido en la piscina A salir como Rambo No, no he muerto ¡Ay, ahora sí! ¡Oh, no! ¡Me dejaron a mí solo! Hola ¿La policía los busca? ¿Qué pasó? No Vamos a terminar de matarlo Es que te pedía recompensa Pedía recompensa por ti, carnal Por eso Tenía que... ¡Estoy pobre! Ya, ya Pero ya la pidieron recompensa ¡Ah, hijo de tu mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Ah, no tengo armas! ¡Vendetta! ¡No te pongas muy cerca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, eres todo el fero! ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¿Te moriste? Si, si, y el asciado está solito girando Me mataron ¿Qué pasó? Te ayudo ¿Qué onda con estas redes? ¿De dónde las hacen? No manches ¿De dónde las hacen? Que quiero una, ¿sí? Ay, mi espalda ¿Qué, amigos? ¿Qué? Está más al norte, ¿no? Cerca de las montañas ¡Yoló! ¿Qué? ¡Noooo! ¡Tengo paracaídas! ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¡Ya lo tengo paracaídas! ¡Ya lo tengo paracaídas! ¿Por qué es algo que hace paracaídas todo gay? ¡A la rapa, a la rapa! ¡Ayooo! Otra vez, Raxxys La gravedad, la gravedad ¡Qué pobre, enserio! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lo siento! ¡Quiero matar! ¡Qué flojera conducir! ¡Poder! ¡Ya lo maté! Y sigue avanzando ¡Hola! ¡Hola, su mecha! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¡Ese empudazo! ¿Hola? ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Qué se hizo? ¡Ah, se llama suelo! Ni modo que fallemos en el lago ese ¿O es una alberca? ¡Hay varias albercas, eh! ¡Aquí subiendo vallas! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Esa que viene ahí! ¿Ya la vieron? ¿Estás aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡La que está en medio ahí! ¡Ahh! ¡Nada, me voy a elevar! ¡Ahhh! ¡Dos! no 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 voy a caer no voy a caer me arrepiento voy a ir al lago no 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 manches no manches no no caí ni al lago caí al lago no 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 pero aún así a Raxi mude Ahí va el helicóptero No, el helicóptero Tengo más balas Que tú Eso te iba a decir, güey Oh, 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 balas No, güey Es payaso Me chingué Alfredo Oh, oh, ahí va El que gana se queda con el canal ¿Verdad por el canal? Por el canal la Freddy y no hace la contraseña No, como esquinas Ese tipo se le quería pasar No, no, no No, no No, Iván Puta madre Oh, no No, Raxi Le había dado en la cabeza Oye, no te habían Hijo de la guayaba Hijo de la guayaba Oye, ese tipo no sospecha de nosotros ¿Qué onda? Toma Ah No, no, es cierto No sé volar No sé volar No sé volar ¿Ya valió? ¿Ya valiste? Es que no sé volar Tengo que casi Tengo que casi doblar mi cuello Como un bubo external Ok, 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 ya Mira, aquí me voy en primer lugar Papu Ay, hijo de Maldito Miraculous Miraculous No llegaste? Sí, sí llegué ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, sí, sí, uy Sí, yo soy ¿Ya explotó? ¿Y Iván Carton se explotó? No va a ver Eso está bien perro No, no, no A la verga Ahorita, ahorita Ahorita viene mortal Mortal, mortal, mortal Mortal, mortal Mortal al frente Mortal, mortal, mortal No, mami Me salí de la pista, carnal Me salí de la pista A la verga Ah, su mecha Casi la escabelota Me dijo, te hubiera matado No Oh, no manches Pensé que me había Pensé que me había desviado Ya había Daniel Yo también Ya había Daniel Ya había Daniel No, no, no No, Iván No 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 Ivaló Maldito Hijo de No Con un mortal Por lo menos No, ya Ganás Así es como debe terminar Así es como debe terminar El gameplay Y van Y van ganando Hijo Se quiere ganar Igual Daniel Igual Daniel No, ahorita que llega Falta como Dos minutos Creo Tiene 15 segundos Para llegar Si llega Si llega Échale tu Ándale Así mero Así mero Ya casi llegas Estíate al barranco Estíate al barranco Ya Ya Mejor Mejor mátate Ya Mira Para la posteridad Quedó así La fotografía En el aire Ándale La miniatura Miniatura Ha 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 He ha ha Gracias.